Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Estás entrando a tu yo cósmico. Estás limitada a un cuerpo físico. Por eso cuando duermes, tu cuerpo espiritual se expande. Sale de tu cuerpo carnal para recargar energías y fortalecerse. Ponte cómodo en tu cama, acostado y con ropa cómoda. Encuentra una postura que sea de tu agrado. Este es un momento para ti, para tu cuerpo, para tu alma. Deja de lado un momento tus pendientes y preocupaciones. Si tienes alguna de ellas, no importa, déjalas. Porque al descansar, tu mente fresca te proporcionará nuevas ideas y soluciones. Así que deja tus pensamientos y escucha mi voz. Cierra tus ojos y suelta tu cuerpo. Deja que la gravedad de la tierra haga su trabajo. Solo recuéstate y suelta todas tus tensiones. Respira, tranquilo y calmado. Haré un conteo regresivo del 5 al 1. Y en cada número, te relajarás más y más. Soltando así toda tensión acumulada. Sumergiéndote en un delicioso descanso. 5. Tu cuerpo se relaja más y más. Suelta. 4. Suelta tu cuerpo más y más. 5. 3. Tres, calájate. Dos. Uno. Ahora estás totalmente relajado. Tu cuerpo se siente tan cómodo y a gusto que no vale la pena moverse. Respira lento y tranquilo. Ahora enfoca tu atención al plexo solar, ubicado justo debajo de tu pecho y por encima de tu abdomen. Ahí imagina una esfera de luz color amarillo. Este amarillo es intenso y hermoso. Esta esfera emite energía. Una energía que danza y se mueve lentamente. Se ve tan brillante, tan hermosa, tan llena de vida, que causa un placer y confort en tu interior. Ahora, comienzas a sentir un calor en ese punto. El centro de tu cuerpo. Un calor muy agradable y reconfortante. Esta esfera está ahí, sin hacer esfuerzo alguno. Escucha. Es el latido del corazón. Palpitante. En cada palpitar, este color amarillo viaja y recorre todo tu cuerpo como una onda, llenándote de paz, tranquilidad y confort. En cada palpitar, esta energía se expande como una onda que envuelve todo tu cuerpo. Relájate más y más. Relájate más y más. Descansa. 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 Major. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video